Hola, soy Kimey. Te presento las noticias más relevantes de nuestra Matanza, Tierra de Inmigrantes. Recorrimos la Universidad Nacional de la Matanza junto a su rector Daniel Martínez, donde asisten 55.000 alumnos y el 92% de ellos son la primera generación de sus familias en acceder a la universidad. Continúan las acciones de prevención a cargo de Gendarmería Nacional en diferentes puntos del municipio para prevenir hechos delictivos. Visitamos el shopping de San Justo y dialogamos con vecinos y comerciantes sobre la recuperación del empleo y la producción. Renace la esperanza en la Matanza. Hay que salir de la pandemia, hay que volver a vivir y estamos en eso. Esto es todo lo que tenés que saber de nuestra Matanza, Capitán Nacional de la Producción y el Trabajo.